Hola, te saluda Alex Blanco, en este momento estamos en la Plaza Salvador del Mundo, son las 5 de la mañana y es el día primero de agosto. Estamos en la Andesala de la Alborada que marca el inicio de las fiestas agustinas. Un poco más tarde vamos a estar en el cile del correo, así que vamos a ver en este momento un evento que no se ha desarrollado más o menos en dos años aquí en las ciudades de El Salvador debido a la pandemia, así que acompáñenme en este momento para ver cómo está pues todo el ambiente aquí en la Plaza Salvador del Mundo. ¡Veamos! Los asistentes aguardaban ansiosos por el inicio del evento. Más tarde los mariachis y la banda militar empezaron a entretener al público antes de la llegada del alcalde Mario Durán. Más tarde los mariachis y la banda militar empezaron a entretener al público antes de la nosotros estamos en línea de trading a través del mundo también nos establece el mundo. ¡Veamos! Más tarde los county en el año 1 de agosto arrancamos a entretener al público antes de la oria de laska. ¡Veamos! Más tarde los mariachis y la banda militar empezaron a entretener al público antes de la mutualización. ¡Veamos! Fuertes los aplausos para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que están acá, inician las fiestas agostinas, con mucho gusto, inician nuestras fiestas, recibamos al alcalde de San Salvador, Mario Durán, bienvenido. Bueno, primero que todo, un saludo a todos los capitalinos que se encuentran aquí, bendiciones, un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación, un fuerte abrazo el día de ahora, iniciamos con nuestra fiesta capitalina y para nosotros es una alegría darle la bienvenida a todos ustedes, a todo el país, sabemos que van a ser las mejores fiestas que se han dado en todos los tiempos, nosotros estamos preparados ya para recibir a todo el Salvador y a todos los hermanos que nos van a hacer. a visitar. Así que desde ya están invitados a cada una de las actividades que vamos a estar realizando y espero que sean del disfrute de cada uno de ustedes. Vamos el día de ahora a ir con el desfile de correos a partir de las nueve de la mañana y a partir de las tres de la tarde va a estar habilitada ya todo lo que es el parque de diversiones para que todos ustedes puedan ir a las ruedas. Así que bienvenidos y felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!